En el acuerdo de principio de este año, en febrero, habíamos pactado el segundo semestre que si la inflación superaba el acuerdo del 25%, estábamos pidiendo que el CRB volviera a recomponer la paritaria docente en el sentido del punto de vista salarial, al cual, bueno, de hecho, la realidad nos marca que no solamente superó el 25%, sino que queremos recuperar el poder adquisitivo salarial con todo esto de los tarifas, el costo de vida, el nivel del salario mínimo, así que vamos a plantearnos con este 25% que queremos equipararlo al anterior por la inflación esta que se está planteando de más del 42% según el dato oficial. Ahora, Godoy, ustedes, los gremios en sí estaban un poco molestos por el tema de que no se estaban dando las reuniones mensuales que se había prometido por parte del Ministerio y ya Gutiérrez dijo que la próxima semana se reuniría con los gremios. Bueno, esperemos que esto ocurra porque, de hecho, que el planteo que había era el incumplimiento del acuerdo paritario. De hecho, que también el incumplimiento de esta promesa de reunirnos mensualmente hubiera ido superando los conflictos que se potencian día a día, especialmente en lo que se refiere a aclaraciones más que soluciones. Y de eso se trata que una paritaria tiene que ver que los acuerdos se cumplan y los acuerdos que no se cumplen llevan conflictos retroactivos al acuerdo, valga la redundancia. Lo que sí estamos planteando es que esta próxima reunión tiene que definirse una agenda que se respete como tal y no estar disponible en los gremios esperando a cuando puedan o quieran los funcionarios. Respecto al tema incremento salarial, ¿hay un pedido formal ya? Hay un pedido formal por lo que es Zuteca, por el planteo de que no solamente el 25%, sino también pedimos que exista un impuesto al juego de azar para que sea financiado por un fondo propio de la provincia.